Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 17 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en la generación de Itachi, tenía recuerdos de Minato y aprendía Fuinjutsu? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero y Víctor Modo Creativo. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 17 El equipo Ro era uno de los 48 escuadrones Ambu bajo el mando de Lokage, y uno de los mejores en dicha unidad especial. Si bien Naruto sabía de la existencia de Ambu, estaba bastante sorprendido de que hubiera 48 escuadrones, que constan de dos células de cuatro hombres. Eso compensaba un pequeño porcentaje de su fuerza, pero en opinión de Naruto eso era mucho para él, que era parte de una división que consta de no más de 50 Shinobi y Kunoichi. Aparentemente, al igual que los equipos Genin, a pesar de que había 48 nombres, después del alfabeto Hiragana, disponibles, solo alrededor de 20 escuadrones todavía estaban en rotación. Debido a sus misiones de alto riesgo, no era de extrañar que la rotación se centrara en equipos que perdieron uno o dos lugares. Había una razón por la que el equipo Toh, que solía estar de guardia, no se había reformado con nuevos reclutas todavía. Aunque en uno o dos años sus compañeros de Uchiha, le aseguraron que el equipo Toh volvería a funcionar. Aparentemente Sandaime estaba esperando que Shizuye y Tachi obtuvieran más experiencia y planeaba colocarlos como capitán y vicecapitán del nuevo equipo Toh. También se les darían nuevos reclutas como miembros del equipo. El nuevo equipo Toh serían los guardias de Naruto, sus Hinchuriki. Imagínense que no estaré sin guardaespaldas por mucho tiempo. Naruto puso los ojos en blanco, entonces, ustedes dos quizás sean la razón por la que puedo salirme con la mía durante casi un año. Por otra parte, con sus constantes viajes, la tendencia de que su misión nunca estaría cerca de Konoha y su inclinación por los problemas, no era de extrañar que Sandaime quisiera que un escuadrón de Anbu lo siguiera a todas partes. Su reciente posición como futuro abogado de la familia real de Inokuni tampoco ayudó. Entonces el equipo Toh será un escuadrón Anbu estacionado como mi guardia, ¿qué tal el equipo Roh entonces? Preguntó a sus compañeros. El equipo Roh estaba dirigido por Ataque Kakashi, quien era sorprendentemente joven para mantener el rango de Capitán Anbu durante tanto tiempo. Como cualquier otro escuadrón Anbu, respondían directamente al ocaje, pero también eran responsables de los detalles de seguridad del ocaje de vez, en cuando hoy estaban en primera línea para las misiones más sensibles. Irónicamente, para una unidad de élite de Konoha, no eran el grupo más unido, salvo por su capitán y vicecapitán, a saber, Ataque Kakashi Tenzo. ¿Por qué es eso? Shisui suspiró exasperadamente, la reputación de Ataque básicamente, Ataque Kakashi, su capitán tenía mala reputación entre los Anbu como único superviviente de su antiguo equipo. Su primo Obito murió para salvarlo, y parecía que había una circunstancia igualmente turbia en torno a la muerte de la única alumna de Yondaime. Aunque los rumores en Anbu implicaban que él la mató. Itachi le informó. No creo que nuestro capitán sea un camarada asesino, nuestro primo no confió su mirada a alguien así. Camarada asesino Kakashi. Su experiencia como hijo de Ataque Sakumo no ayudó en su caso, su actitud indiferente ante los rumores y algo los impulsó. Por el bien de Itachi Shisui, les dijo que era uno de los recuerdos más intensos de su padre. Él no, no recuerdo los detalles como las circunstancias completas de la muerte de Noara Rin, pero esa tristeza y desesperación que vi a través de los ojos de mi padre es real. Puede que Naruto no tuviera vínculos emocionales reales con el único estudiante superviviente de su padre, pero eso no significaba que no le importara el ataque en absoluto. Al menos todavía le importaba el paradero de ataque en nombre de su padre. Por no mencionar, ese chico, nunca deja de culparse a sí mismo y sigue viviendo por ellos, para ver el futuro por el bien de Obito, protegiendo a sus camaradas porque no pudo cumplir esa promesa, ese tipo de existencia era tan, triste. Maa Naruto, no es propio de ti que no te importe en absoluto después de todo. Shisui sonrió. Naruto estaba molesto, Shisui, cállate. El día siguiente, Koishinokuni porque entre todos los lugares tenía que estar aquí. Naruto no pudo evitar preguntarse, y estaba seguro de que Itachi y Shisui tenían la misma línea de pensamiento. Su choque aquí con Roth fue desagradable, pero la razón principal fue que Koishinokuni consiste principalmente en bueno, guijarros como su nombre, pero esta parte particular de este país era terrenos rocosos como Tsuchinokuni, un cañón parecido a un laberinto con acantilados empinados. Aunque Kakashi no podía ver los rostros de los miembros de Ro, escondidos debajo de sus máscaras, estaba seguro de que todos estaban pensando en la misma línea. Buscar un grupo de ninjas rebeldes toda la noche aquí es una molestia. Este lugar era demasiado grande para buscar un grupo de shinobis sigilosos. Había innumerables escondites potenciales aquí, peinarlo llevaría una eternidad. Por no mencionar, se arrodilló, tocó el suelo húmedo y miró hacia el oscuro cielo nocturno, que era incluso más oscuro de lo habitual debido a la nube oscura. Es temporada de lluvias, buscar nuestros objetivos con Mininken no es una opción. Obviamente Tenzo y el resto también lo sabían. Esta misión debería ir a un equipo con Yuga si puedo quejarme, pero Okage-sama nos asignó esto a pesar de que lo sabía muy probablemente, entonces, ¿qué debemos hacer, Rejoukenteichou? Tenzo le preguntó. Podemos hacer un barrido rápido y delimitar sus posibles escondites. Kakashi asintió. Bueno, Torah, este entorno no es fácil ni siquiera para los shinobi para vivir durante un largo periodo, podemos limitarlo en consecuencia con acceso al agua y cosas por el estilo, pero, eso tomaría demasiado tiempo y merodear demasiado, por aquí alertaría a sus objetivos de su presencia. Sekidei. Llamó a su incorporación más reciente, pero no permanente. ¿Qué opinas? El ataque empezó a sudar, quité mis ojos de este chico nuevo por un segundo y él ya, se quiere y tenía una brújula en la mano y se agachó mientras frotaba el suelo pensativamente. Por otra parte, como solía decir Minato-sensei, ser un maestro de focas se trata de ser rápido en el campo de batalla. Estaba concentrado en su tarea pero aparentemente no ignoraba su entorno desde que los escuchó. Estoy de acuerdo con Ryouken Taichou, pero incluso si lo reducimos de esa manera, puede tomar dos días o más cubrir todo el cañón. Itachi y Shisui estaban agachados, mirando a su amigo dando palmaditas en el suelo quien sabe por qué. Hemos estado aquí antes. Shisui se ofreció como voluntario. Hay una zona boscosa en el sur con un lago, así que debería ser un buen lugar para empezar. Kakashi no pudo evitar estar eufórico porque habían reducido a la mitad la carga de trabajo de la noche. ¿Hay algún otro lugar como ese? Hay algunos, pero solo en la parte este, pero hasta donde sabemos, no hay una gran fuente de agua allí. Fue Itachi quien les informó esta vez, por lo que habían estado aquí como un equipo. Él asintió con altivez hacia ellos y volvió su atención a Sekirei, quien esta vez miraba al frente mientras se tocaba la barbilla. ¿Tienes algo en mente? Sekirei, Kuhn. Lástima que debido a la máscara no pudo darle una sonrisa al maestro de las focas, su pregunta sonó más como una orden sin ella. Sí, si se me permite ser tan audaz, me gustaría usar un sello para rastrear a nuestro objetivo primero y necesito ayuda de todo el equipo para hacerlo. Les dijo en serio. Alguien de su equipo resopló, muy probablemente Koologi. Bueno, primero escuchemos lo que Sekirei tiene en mente y luego yo decidiré. No estaba tan desesperado por confiar en un novato de inmediato, además no quería presionar a Sekirei. En respuesta, Sekirei sacó un mapa enrollado y una etiqueta, había una nube de humo, por lo que debe ser un truco con el sello de almacenamiento. Pero aún así, Kakashi entrecerró los ojos, ¿dónde puso el sello? Parece un juego de manos. Buen truco, Sekirei. Koumori silbó. El recién llegado no le prestó atención al comentario de Koumori y desenrolló el mapa, del tipo hecho de papel impermeable. Así que esto es lo que tengo en mente, dos horas después, Tenzou juntó sus manos y deseó que el agua y la tierra se mezclaran. Un pilar de madera surgió de su espalda, formando una réplica de su rostro. Mokuton. Mokubunshin. El usuario de Mokuton rápidamente pegó la etiqueta en su parecido. Deberías hacer eso. Vio una nube de humo por el rabillo del ojo y se dio la vuelta. Taichou. ¿Terminaste, Tenzou? Kakashi levantó la mano a modo de saludo. Sí, volvamos al punto de encuentro. Desaparecieron en formas borrosas, moviéndose más rápido de lo que los ojos podían ver a través del paisaje rocoso. Redujeron la velocidad porque estaban a solo una milla de distancia del punto de encuentro. ¿Está lleno de sorpresa, no? ¿Eh? El usuario de Mokuton se rió entre dientes, Sekirei, quiero decir, ¿quién más? Kakashi se encogió de hombros. Todos los maestros de focas tienden a estar llenos de sorpresas, Sensei y Hiraiya-sama son así. Si no hubiera aprendido Furuinjutsu, habría pensado que todo es posible con un pincel y tinta que con Kuna y Shuriken. Tenzou resopló, no es tan fácil como parece, ¿eh? Maya, aunque me gustaría pensar que soy más competente que la mayoría en Furuinjutsu, no me parezco en nada a Sekirei y Minato-sensei, quienes recibieron entrenamiento formal en la torre. Yondaime le enseñó mucho, pero su estudio en Furuinjutsu se centró más en modificar y romper sellos existentes que en diseñar desde cero. Un interés que desarrolló después de lo que le pasó a Rin, que si tan solo conociera el Furuinjutsu en aquel entonces, tal vez Rin no tuviera que morir. Yondaime-sama solía decir que Furuinjutsu tiene que ver con la imaginación, un impulso para lograrlo a través de prueba y error y sobrevivir a dicha prueba y error. Le sonrió a Tenzou, sin importarle que Sukouai no pudiera verlo. Tenzou agitó su mano en señal negativa. Es decir, Kakashi-senpai, también hiciste que pareciera simple. Se encogió de hombros, Maya, al menos estoy de acuerdo con mi Sensei. El Furuinjutsu es un arte que todos pueden aprender. Había una serie de obstáculos que aprender de lo que sabía, como la coordinación de las manos y problemas visuales. La cuestión es si la gente tiene o no suficiente devoción para seguir ese camino. Oyo, aunque, una vez que estés enganchado, estarás obsesionado con ello. Nunca olvidaría como Kusina-san casi lo mata cuando miró sus notas por encima del hombro. Entonces Tenzou, no mires la nota de Sekire y sin importar cuán curioso seas. No creo que él tenga que rendir cuentas si te matan. Tenzou se quedó boquiabierto, senpai. ¿Por qué soy yo a quien le dijiste que tuviera cuidado? Y simplemente insinuó que un novato podría matar a Tenzou. Estaban aquí. Anunció Kakashi, señalando al chico enmascarado del que estaban hablando hace un momento, quien estaba golpeando sus pies de manera casi infantil mientras miraba el mapa en el suelo. Oye, Sekirei-kun, ¿cómo te va? La preparación casi está terminada, solo tenemos que esperar a Risu. Él reportó. Kakashi parpadeó, no esperaba que Sekirei supiera quién no había terminado cuando estaban a kilómetros de ese lugar. Solo Shizuye y Tachi habían regresado más rápido que el y Tenzou. Luego notó que el mapa estaba clavado en el suelo con una rama de árbol sagrado que veía a menudo en el templo. Cada rama tenía atada una campana. Parece que estás haciendo algún tipo de ritual. Kakashi no pudo evitar comentar. Se encogió de hombros, ¿HM? Un sello con un mecanismo complicado más allá del rango A sería una especie de ritual para funcionar. Kakashi recordó incómodamente a Shikifu Win. Tenzo silbó, ¿este es un sello de rango S, eh? Es un poco excesivo rastrear a un grupo de ninjas rebeldes, ¿no crees? A pesar de que su misión era bastante sensible a la información. Por eso se asignó a Ambu para hacerlo. En el fondo, más y más compañeros de equipo se acercaban desde la distancia, Sekire y inclinó levemente su cabeza hacia ellos. HM, en realidad esto es solo un sello de rango A. Pero aún no está lo suficientemente refinado como para usarlo solo con la fórmula del sello, sus ojos se abrieron cuando en el mapa se dibujó una línea de la nada, parecía una especie de marca de quemadura. Rizu ha marcado el último punto. Anunció Sekidei. ¿Puedo empezar ahora Taichou? ¿O deberíamos esperar al resto de nuestro equipo? Kakashi asintió, puedes comenzar. Le pediremos al resto del equipo que nos alcance más tarde. Se quiere y exhaló suavemente, bueno, entonces. Hizo una señal con la mano de carnero. Aitei Raoyuen o Fuduin, Atsudou. Al principio le desconcertó porque se llamaba una foca que recogía el reflejo de la luna en el fondo del mar, pero empezó a tener sentido cuando, de repente, encima del mapa, un charco de agua quedó suspendido en el aire. Esto era como el traje de Nidaime, extrayendo agua de la humedad del aire. No fue nada sorprendente ya que una fuerte afinidad con el agua le permitió a los shinobi hacer lo mismo, pero no en la medida en que Nidaime podía hacerlo y consumía una gran cantidad de chakra incluso para provocar un charco. El agua comenzó a girar, adelgazando sobre el área marcada en el mapa como un remolino. La campana atada a la rama comenzó a sonar y aparecieron ondas de agua en sintonía con el timbre. Luego la superficie del agua comenzó a ser irregular y formando un paisaje parecido al cañón. Era un poco difícil verlo con claridad porque todo era agua lo que constituía el paisaje en miniatura. Ah, todavía no es perfecto. Sekire y refunfuñó, con las manos todavía encerradas en el sello del ariete. Sin embargo, descubrí por qué el equipo de sensores que enviamos no encontró nada. Casi pensó que Sekire y había fallado, pero entonces el joven maestro de focas les dijo que había encontrado algo. ¿Qué? Un momento por favor. Cambió su sello manual por una especie de ariete modificado y el paisaje acuático se reorganizó. El capitán Ambu supuso que Sekire y debía tener una afinidad menor con el agua, quizás una segunda afinidad. Sus ojos se entrecerraron al ver lo que formaba el agua, se había transformado en un cono volteado hacia arriba mientras que la parte superior formaba una cúpula de agua y se ondulaba continuamente. Había una fina capa de agua alrededor de la cúpula, y la cúpula cortó la onda de agua que sonaba en sintonía con la campana. ¿Esto es, una barrera? Sekire y asintió, es una barrera y dado que a pesar del tamaño aún no se ha encontrado, creo que es una barrera muy antigua, por lo que ya se mezcló muy bien con la energía natural del área circundante, esperaba que mi sello mostrara la firma del chakra de humano pero, encontré algo que bloqueaba la detección. Koumori, uno de sus subordinados, tarareó. ¿Qué tan seguro estás de que nuestro objetivo está dentro de esta barrera? Bueno, bastante seguro, es el lugar más probable en un radio de 20 millas. Están huyendo, por lo que no pueden alejarse demasiado de la única fuente de agua potable. Sekire y declaró con confianza. Tocaje, añadió otro ambu. ¿Y la barrera convenientemente disponible para ocultarlos? Fue Itachi quien respondió. Lo más probable es que sea un resto de la era del clan de guerra, Koisinokuni es un antiguo campo de batalla, lo más probable es que este grupo de ninjas rebeldes hiciera uso del escondite del antiguo clan. Sekire y desactivó el sello y recogió los accesorios antes de desaparecerlos en el sello de almacenamiento oculto en su persona. Para ser exactos, lo más probable es que sea el escondite de un clan Senju, que casi casi podía oír el disgusto en la voz de Sekire. ¿Del clan Senju? Él repitió en estado de shock. ¿Cómo sabes eso? Porque, el clan Uzumaki es el único diseñador de sellos que podría diseñar una barrera basada en Fu Injutsu que podría durar tanto tiempo sin el mantenimiento adecuado. Respondió con confianza. Y el clan Uzumaki no le dio sus sellos de barrera de este calibre a ningún clan, sino a su familia, el clan Senju. Los ojos de ataque se entrecerraron, Uzumaki y HM, este chico tal vez sea, luego Shisui añadió, sin mencionar. Señaló una dirección general. A unas 30 millas en esa dirección hay un antiguo escondite de los Uchiha. Nadie preguntó sobre eso, Uchiha conocía bien su legado. Además, no era exagerado que Uchiha y Senju nunca vivieran muy separados desde el génesis de la era Shinobi. Vámonos entonces. Kakashi decidió no perder el tiempo reflexionando sobre la historia. Entonces, ¿dónde está esta barrera otra vez? No les tomó mucho tiempo llegar al área señalada por Sekire y antes de que el maestro de focas les pidiera que se detuvieran. ¿Qué era lo que Kakashi ya tenía en mente antes de que el maestro de las focas hablara primero? Sabía que había una barrera, pero a Sekire le gustaría enviar un explorador para comprobarla primero antes de infiltrarse en ella. Desafortunadamente, el mejor candidato sería el propio Sekire, pero a Kakashi no le gustaba la idea de dejar solo a un joven Shinobi sin protección. Los acompañaré hasta la barrera, el resto debe esperar. Herm, Taichou, en realidad estoy pensando en enviar un Kagebunshin. ¿Ya podría hacer un Kagebunshin? Esto hizo que la suposición descabellada de Kakashi fuera más probable. Buena idea, pero aún así voy a enviar un Kagebunshin con el tuyo. No tiene sentido si tu Kagebunshin se disipa antes de que pueda comunicarte algo. Kakashi casi pudo ver una expresión divertida debajo de esa máscara de pájaro antes de que el joven Shinobi respondiera. Como desees, Ryouken Taichou. 30 minutos más tarde, mis disculpas por la larga espera, pero ya lo entiendo. Sekire y anunció de repente solo un segundo después de que Kakashi obtuviera su propia transferencia de memoria del clon. Es una barrera de doble capa. Tokage siempre el curioso preguntaba. ¿Es una buena o mala noticia? Sekire y se encogió de hombros. H.M., la buena noticia es que este sello no impide que nadie entre, todos los sellos duraderos son así. Porque una barrera que impedía que las personas traspasaran físicamente la frontera consumía mucho chakra y mantenimiento consciente por parte de su usuario. La mala noticia es que, una, hay una barrera de Genjutsu que sugiere a cualquiera que se acerque a su área general cambiar de dirección. Luego hay una fuerte barrera de detección, por lo que no importa cuán sigilosos seamos, nuestros objetivos serán alertados de los intrusos, Kakashi asintió. Ya veo, yo mismo descubrí que parece que nuestros objetivos no están usando el escondite. Están acampando fuera del escondite, parece que el escondite todavía tiene trampas. Hola. ¿Es posible desmontar el sello desde fuera? Preguntó Tenzou con curiosidad. Se quiere y sacudió la cabeza, mis disculpas, pero la barrera se basa en Fuinjutsu manifestado a partir de Shiki, fórmula, que se encuentran en algún lugar dentro de la barrera. A menos que la destruyamos o se corte la fuente de energía, la barrera permanecerá levantada. Y sospecho, ambas opciones son imposibles sin atravesar la barrera. Kakashi adivinó. Se quiere y asintió, ay, parecía pensativo mientras se tomaba la barbilla. Me gustaría pensar que hay un agujero en el mecanismo de defensa en alguna parte, pero sería como tratar de no causar una onda en la superficie del agua al saltar hacia él, Kakashi tarareó, así que no hay manera de atrapar a nuestros objetivos desprevenidos, e incluso si la hubiera, no creo que valga la pena el esfuerzo necesario para desmantelar la barrera. Quizás podamos intentar inundar el viejo fuerte. Alguien dijo y a Kakashi le tomó un tiempo calcular que la sugerencia extrema fue hecha nada menos que por Uchiha Itachi. Koumori resopló, ¿de dónde sacaste esa loca idea? El diario de Uchiha Tajima que dice que la temporada de lluvias afectó al fuerte del clan Senju porque está ubicado en un terreno más bajo, así que cuando el río y el lago se desbordan, Itachi se cayó. Pero primero tenemos que sabotear el sistema de drenaje añadido después de la inundación. Añadió Sekirei. Lo cual no será un problema considerando que está conectado a un metro no lejos del fuerte pero fuera de la barrera. Tenzou levantó la mano, lo cual era extraño porque Kakashi estaba seguro de que nunca había estado en la academia, pero de vez en cuando actúa como un estudiante. Herm, ¿cómo es que saben tantos detalles de la historia? Ante eso, Itachi, Shisui y Sekirei compartieron una mirada, él no podía ver sus ojos, pero cómo se miraron al unísono fue suficiente. No querías saber cuán meticulosos podrían ser Uchiha y Senju con su historial con respecto a su rival, en serio, no lo harías. Considerando que cualquier registro de Uchiha que leyeron tenía a Senju agregando una alcantarilla a su fuerte escrito en el interior, Kakashi no dudó de ellos en absoluto. La imagen de Obito escribiendo furiosamente en una nota no tan secreta sobre cómo fue golpeado por Kakashi por tercera vez esa semana no tuvo nada que ver con eso. Obito simplemente era extrañamente meticuloso en algunas cosas, eso no podía ser una obsesión genética, ¿verdad? Dejando a un lado a Uchiha y la obsesión, comenzaron a hacer un plan. Primero tuvieron que dividir su equipo en tres grupos, uno para destruir el oleoducto, tender una emboscada al fuerte y supervisar toda la operación llevada a cabo sin el menor error. El equipo de emboscada estaría liderado por el propio Kakashi, e iba a traer consigo a la mayoría de los miembros del escuadrón. El equipo de sabotaje estaría formado por Shisui e Itachi. En cuanto al último equipo, un, puedes, el equipo de sabotaje estaría formado por Itachi Shisui y en cuanto al control de la torre, MMM. Kakashi contempló su elección, obviamente, como el único maestro de focas y uno que puede rastrear nuestros objetivos en caso de que los expulsemos de la barrera, Sekirei sería nuestra torre de control, pero, Kakashi estaba incómodo al dejar al joven maestro de focas en paz. ¿Orientado al combate o no? Turaneco, Sekirei, ustedes manténganse fuera de la pelea e infórmenos en caso de que extrañemos a alguien. Sekirei inclinó ligeramente la cabeza hacia Tenzou, quien obedeció de inmediato. Entendido, Taichou. Konoha te felicito porque por fin ves un mejor uso de nuestro Hinchuriki, pero no creo que las operaciones encubiertas sean el lugar donde pertenece un arma de destrucción masiva, ¿verdad? A veces Hiruzen no podía decidir a quien quería matar primero, a Tenzou o a Kurei por ser un dolor de cabeza. Si bien es un Hinchuriki, también tiene un nombre propio, por favor úsalo, Tenzou. Si bien no puedo decir nada sobre cómo te diriges a tu soldado, no voy a permitir que lo llames así. Y no, lo haré. No te dejaré aquí encontrar un mejor uso de Naruto-kun. Lástima, puedo hacerlo genial. Él es bastante bueno tal como es, y no creo que involucrarte en la vida de Naruto-kun termine bien para ti o para Konoha. El Shandai me señaló con altivez. No asumas que cierro los ojos ante todas las cosas que hiciste a mis espaldas, y cualquier cosa que involucre a Naruto-kun es una de ellas. Tenzou sonrió. Y no apruebo que intentes asesinar a Tokugawa Ieyasu. El halcón de guerra entrecerró los ojos, deberíamos deshacernos de Tokugawa Ieyasu, su relación con nuestro Hinchuriki es preocupante. Al contrario de lo que crees, Tokugawa Ieyasu nunca buscará la destrucción de Konoha, él no es un hombre miope que se sintió amenazado por un cuerpo militar como nosotros. Hiruzen afirmó con convicción, recordando al joven que admiraba la devoción de Muramasa por Konoha y Inokumi. Pertenecemos al mismo país y pelearnos entre nosotros es una tontería. ¿Es por eso que dejaste el clan Uchiha? Ahora podía sentir emoción en la voz de Tenzou, no sabía desde cuándo, pero su amigo de la infancia había desarrollado un profundo odio por el clan Uchiha. Por supuesto, Tenzou negaría tal asunto emocional, pero aunque Tenzou aprobó a Uchiha Shizuye y Tachi como activos, vio al clan Uchiha en su conjunto como una amenaza para su aldea. Suspiró, Tenzou, he pensado mucho en nosotros, la aldea y el clan Uchiha. Son un clan orgulloso y estamos pisoteando su orgullo al obstaculizar su participación en la aldea, nuestros aldeanos, los civiles, los desprecian por haciendo su trabajo. Un trabajo que la mayoría de las veces los obligaba a someter y maltratar a los civiles, convirtiéndolos en figuras temidas y odiadas, mientras lo único que hacían era mantener el orden entre la población civil. ¿Es de extrañar que se sintieran insatisfechos y nos exigieran que cambiemos nuestra política con ellos? No puedes estar pensando seriamente en cederles ni un centímetro. El clan Uchiha exigirá algo más que, un poco más de libertad, ¿y ahora qué? ¿Tu sombrero? Tenzou si se o indignado. El sandaíme se encogió de hombros, hablas como si fuera a darles Konoha, corrección, estoy dispuesto a escuchar su demanda siempre que sea razonable y alienarlos aún más sería perjudicial para Konoha porque la torre los respalda. Yo no me gusta como se llevan por motivos de alienación. No terminará bien para nosotros. Ambos eran la principal defensa interna de Konoha, y si interpretaba correctamente el siguiente paso de Ieyasu, esos extranjeros, nunca fueron extranjeros en Konoha, incluso cuando Utsushiogakure todavía estaba en pie. Iruzen endureció su voz. No me gusta nuestra situación actual más que a ti, y si comprometernos con Uchiha y la torre salvará a Konoha, que así sea. Danzou golpeó su puño contra el escritorio de Okage, sandaíme ni siquiera se inmutó ante la rara muestra de pérdida de compostura de Danzou. No puedes hacer esto. Ni Daime, pon a la aldea por encima de todo, él hizo lo que pudo por el clan Uchiha, lo mejor que pudo ofrecer. Tú, por otro lado, simplemente los ves como una amenaza. Iruzen respondió. Una amenaza que hacemos en nuestra propia casa, y no me arrepiento si tengo que inclinar la cabeza, si eso significa que no estoy siguiendo el camino de la profecía autocumplida. Danzou apretó los dientes, otra vez Iruzen, tú y tu ideal de buen corazón. Inhaló profundamente y dijo. Iruzen, espero que no te arrepientas de esto. Pero al final Danzou se aseguraría de que Iruzen se arrepintiera, ya que una vez más, como la raíz que apoyó a su aldea desde la sombra, protegerá a Konoha, incluso de su propio Okage. Koishin no Kuni debido a su rostro enmascarado, no podía sentir el frío y la humedad de la lluvia, pero cuando miró hacia arriba pudo sentir el repiqueteo de las gotas de lluvia contra su máscara blanca como el hueso. La lluvia es cada vez más intensa. Sus ojos azules se entrecerraron bajo la máscara de porcelana. Tengo un mal presentimiento de alguna manera, me hace sentir inquieto. ¿Pasó algo en Konoha en su ausencia? No, no podía pensar así, pero primero se concentraba en esta misión. El golpeteo había sido reemplazado por un ruido más pesado, no tan rítmico y con ello su visión se estaba acortando. Aún estaba en duda si este clima fue una bendición para su equipo. No estaba demasiado preocupado por esta misión, porque según el estándar para Anbu cae en el extremo inferior. Aún así, sus objetivos eligieron un escondite inteligente, por el método normal tomaría días rastrearlos. Se alegró de que su sello pudiera ayudar al equipo Ro. ¿Se quiere Ikun? ¿Eh? Inclinó su cabeza hacia el usuario de Mokuton. ¿Sí? ¿Toraneko Fukutai Chou? Volvió su atención a la réplica de agua que se cernía sobre el mapa, hasta el momento no pasó nada, así que ¿por qué el segundo al mando del equipo de Ro estaba hablando con él de nuevo? El Anbu abrió su máscara, lo suficiente para que el shinobi más joven viera su amistosa sonrisa. Lamento que te quedes atrapado conmigo, pero por favor entiende que Ryouken Taichou está pensando en lo mejor para cada uno de nosotros, lo estás haciendo muy bien en tu primera misión en Anbu, de hecho mejor que la mayoría de los novatos y griega. Si esperaba alguna reacción, reírse no era una de ellas. Lo siento, Fukutai Chou, es gracioso que pienses que tengo problemas con quedarme fuera de acción. Tenzou se sonrojó debajo de su máscara, ¿o, no? Por otra parte, si Sekire y se parecía en algo a Itachi, Tenzou supuso que no estaría demasiado preocupado por llegar a la buena parte de la misión, es decir, luchar como la mayoría de los novatos. Los nuevos reclutas en Anbu la mayoría de las veces vuelven a su mentalidad genin, emocionados por la acción. Ante otra visita, Tenzou añadió, lo siento, no es mi intención tratarte como a un niño ni nada por el estilo. Sin embargo, lo dijo de esa manera, simplemente no podía evitarlo con reclutas jóvenes como Itachi y Sekirei. Hizo un gesto negativo con la mano. Es decir, está bien Toraneko Fukutai Chou. Es bastante refrescante realmente, que todavía me veas como un niño de mi edad y esperes que me ponga de mal humor como tal también. Tenzou se calmó ante eso, ah, la mayoría de la gente te trata a Tiriya y Tachikun como adultos, no? Sekire y Tarareo. Por lo general, después de abrir la boca, después de la primera hora, los clientes suelen pensar que simplemente parecemos jóvenes hasta que confirman si realmente parecemos de nuestra edad. Él se encogió de hombros. Definitivamente no hablamos ni actuamos según nuestra edad la mayor parte del tiempo, ¿y estás bien con eso? Recordó lo desconcertante que se sentía cuando se veía a sí mismo como nada más que un arma. Era un niño esperuznante, pero no le gustaba la forma incómoda en que los adultos se comportaban a su alrededor. Sekire y lo miró extrañado, al menos para Tenzou esa máscara de pájaro daba tal impresión. H.M., supongo que estamos bien con eso, después de todo somos nosotros los que dejamos de vernos como niños primero. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros, tenemos circunstancias diferentes, Itachi y yo, eso confirmó que Sekire y Itachi eran amigos fuera de Anbu. Pero supongo que empezamos igual, actuamos con madurez porque eso es lo que se esperaba de nuestra estación y antes de que nos demos cuenta, esa máscara se convierte en nosotros. Eran adultos en cuerpos jóvenes, si nos preguntan si estamos bien o no con la forma en que nos trata la gente, supongo que después de un tiempo ya casi no importa. Tenzou entrecerró los ojos, en lugar de que no importe, más bien no te das cuenta de que debería importar. Te hicieron olvidar que no eres adulta, ah, el asalto ha comenzado. Anunció y Tenzou miró hacia abajo, la barrera se ondulaba rápidamente antes de explotar como un globo. El agua se reorganizó en un edificio que le recordó a Tenzou su torre Okage. Oh, bien, después de todo es una barrera basada en pilares, con equipo de asalto auge. Tokage se rió mientras disparaba el explosivo. Kakashi abrió su sharingan y pudo ver que la barrera saltaba como burbujas de jabón. Sekire y tenía razón en que el sello era un sello basado en pilares, es decir, había un sello límite más pequeño alrededor del fuerte para estabilizar la barrera y distribuir energía para mantenerla. Ahora sus objetivos no tendrían ninguna posibilidad de rastrearlos con el sello, había muchas maneras de hacerlo, pero de su lado tenía el elemento sorpresa. No le tomó mucho tiempo encontrar sus objetivos, justo a tiempo para que salieran de su campamento con todo el equipo shinobi. Che. Anbu de Konoha. Había alrededor de 20 de ellos, solo un tercio eran shinobis, el resto eran simplemente bandidos normales de la montaña. Notó que ninguno de estos shinobis era Skola Diadema, entonces tal vez fue una misión de sabotaje de Kusa. No importaba la mierda diplomática que esta misión apareciera más tarde, tenían que eliminar sus objetivos y tal vez capturar uno o dos para Tei. Taichou. La voz de Sekire y provino de su radio inalámbrica. ¿Alguien en nuestro equipo usó cuchillos en un jutsu hace un momento? Kakashi frunció el ceño, el único en el equipo con contrato de invocación era él. No, no lo hacemos. Taichou. Envía a alguien a las dos, intercepta su convocatoria. Creo que están tratando de enviar un mensaje con él o escapar. Así que ese sello también informó a Sekire y de la nueva firma de chakra, supuso Kakashi, ya que apareció de la nada, tenía la misma opinión que Sekire y de que lo más probable era que fuera un animal de invocación. Entendido. Koumori, voy a manejar la convocatoria yo mismo, reunirlos como estaba planeado. Hola. El ambú enmascarado de murciélago saludó antes de lanzarse hacia un lado para informar al resto de su equipo que transmitieran su orden. Kakashi aceleró con impulso de chakra, el sharingan se abrió de par en par cuando vio a un shinobi de Kusa montando una libélula del tamaño de un caballo. No vas a ninguna parte. Kakashi juró, sus manos borrosas en una serie de sellos manuales. Raikiri. El chakra del rayo crepitó, cubriendo su mano derecha mientras aceleraba con el sharingan de Obito manteniendo su campo de visión amplio. El Raikiri atravesó la invocación en una ráfaga de humo de chakra y luego atravesó el estómago del invocador. Sacó su mano ensangrentada y dejó que el ninja Kusa se desangrara, y fue tras el segundo ninja Kusa que intentó escapar usando el humo. Para el siguiente Kusanin que pretendía capturar, pero su objetivo tenía otra idea, después de que Kakashi usó un cable ninja para hacerle tropezar y lo ató al pilar más cercano, comenzó a toser violentamente. Kakashi maldijo cuando su prisionero se quedó quieto, ya se había ido. Con Koumori y compañía ir tras ellos al antiguo fuerte de Senju es una mala idea, Koumori puso los ojos en blanco, si, ahora nos arrepentimos. Geluñó por radio mientras él y su equipo esquivaban otra trampa que le extendieron. Para ser justos, tememos que utilicen un pasadizo secreto para escapar. Dijo Itsugi. Pero creo que Kusanin ya al que perseguimos no está teniendo mejor suerte que nosotros para atravesar estas trampas sin ser atrapado, así que obviamente ese no es el caso. Si no conocían bien la trampa obviamente no conocían ningún pasadizo secreto. Tocaje asintió con la cabeza, al mismo tiempo esquivando el sembón arrojado desde el agujero en la pared. Si tenemos suerte, todos estarán muertos antes de que salgan de aquí. Su oración no fue respondida ya que finalmente lograron alcanzar al grupo de Kusanin. Pelear en un pasillo estrecho no era la mejor idea, especialmente si el edificio y tu enemigo intentaban matarte. En su defensa, les fue mejor que al grupo Kusa considerando que dos de ellos murieron por la trampa, mientras que el único daño que sufrieron fue un rasguño por estar cerca con la trampa sembón. Koumori se acercó a un ninja que supuso que era su líder, ya que estaba ladrando órdenes en ese momento. Un chico de cabello castaño con ojos saltones y un tatuaje de media luna alrededor de los ojos. La mayor parte de su rostro estaba cubierto con una mascarilla como su Taichou, pero de blanco. Él era su principal objetivo de captura, sin mencionar que su objetivo era noquearlo. Sin embargo, el líder Kusanin fue más ágil de lo esperado y se alejó de la patada de Koumori. Koumori rápidamente giró su cuerpo, agarrando un tranquilizante en forma de ardo en una mano y griega. Charla. Parpadeó cuando vio que el muro de piedra se revelaba como una puerta giratoria oculta y arrastró al aturdido Kusanin hacia adentro antes de que se cerrara. Herm, alguien ya escapó de ese escondite. ¿Qué acaba de pasar? Ante el anuncio que Sekire hizo a través de su radio, el equipo Rho maldijo por dentro. ¿Cómo? No estoy seguro, este Kusanin de alguna manera se desvió del resto de su equipo. Quizás encontró un pasaje secreto por accidente. Sekire les informó. Koumori gimió antes de informar al maestro de focas. Eso es exactamente lo que pasó en realidad, no pudieron evitar gemir de nuevo cuando ni siquiera 5 minutos después y 10 trampas activadas después, Tokage se rompió el brazo y Koumori se torció el tubillo vergonzosamente al intentar esquivar una trampa en una posición incómoda. Pero lo peor es que el equipo de Kusanin no tuvo tanta suerte. Todos estaban muertos, ya sea por la mano del equipo Rho o por la trampa. Maldita sea. De vuelta con Kakashi estaba preocupado por su equipo pero creía que podrían sobrevivir a viejas trampas en el escondite del clan Senju. Su principal preocupación ahora debería ser el afortunado que escapó del escondite de Senju. Logró detectar al Kusanin, pero el terreno hacía difícil mantener el objetivo a la vista. La lluvia era cada vez más intensa y, con este tiempo, la visibilidad era cada vez menor. Seguro que su Sharingan era mejor que el ojo normal, pero no era Byakugan, el regalo de Obito no podía ver a través de esta fuerte lluvia. Contempló probar suerte con tranquilizantes y descartó esa idea cuando casi pierde el equilibrio a causa del viento. Maldita sea, ahora sería una combinación de resistencia entre este Kusanin y él, considerando que viajar a través de esta tormenta consumiría mucho chakra. Teniendo en cuenta que nunca fue una potencia de resistencia, esa era una mala competencia y no iba a probar suerte para ver si su objetivo lo tenía peor. Llegaron a un lago, y Kakashi notó que este era el lago del que sus jóvenes estaban hablando antes. Decidiendo arriesgarse, su mano se volvió borrosa en una serie de sellos. Su hitón. Su higarán no jutsu. Se formó un remolino y un torrente en espiral se disparó detrás del Kusanin, que lo esquivó hacia un lado. Kakashi se felicitó porque, aunque no logró alcanzar su objetivo, logró llevarlo a una zona boscosa. Si vamos allí, no tendré que preocuparme tanto por el viento. E incluso si casi se le acaba el jugo. Kakashi buscó su bolsa de armas, no para su arma, sino para hacer un corte con una de sus espadas, ninpo, kuchillos en un jutsu. El humo de chakra se llevó rápidamente el viento, revelando su jauría de perros. Ve tras él. Él ladró su orden. Su manada no perdió el tiempo y corrió tras el Kusanin, el tonto cometió el error de mirar hacia atrás una vez y disminuyó la velocidad. Kakashi tuvo que comentarle por recuperar la compostura con una jauría de perros, pisándole los talones y usar un árbol de bambú como trampolín para ganar más distancia de su perseguidor. Lástima para él que los perros de Kakashi no iban a perderlo en ningún momento en este rango. Entonces Kakashi se dio cuenta de hacia dónde se dirigían, el claro que usaban como punto de encuentro. Y más rápido de lo que quería ya estaban al borde de dicho claro, por un momento Kakashi pensó que era algo bueno porque Tenzo y Sekire y estaban aquí para poder rodear a su objetivo. La lluvia comenzó a disminuir y el viento amainó cuando vio a sus dos subordinados en el claro. Kakashi pensó que el Kusanin iba a cambiar de dirección al ver el refuerzo, en lugar de eso corrió directamente hacia los compañeros de equipo de Kakashi. ¿Qué está haciendo ese tipo? Tenzo no perdió el tiempo para formar un sello manual modificado para Mokuton. Un grueso bloque de madera brotó para someter a su objetivo, pero lo esquivó fácilmente. Este ágil bastardo. El Mokuton de Tenzo era versátil, pero muy lento y definitivamente no era ideal para capturar objetivos en movimiento. Los ojos de Kakashi se abrieron cuando vio que Kusanin corría directamente hacia Sekirei, quien acababa de soltar su sello. Parecía que debido a la pequeña estatura de Sekirei, el ninja Kusa pensaba que era el eslabón débil del equipo. Lo cual no estaba realmente mal, considerando que Sekirei era un especialista y un novato. Sekirei. ¡Cuidado! Maldita sea. ¿Por qué Tenzo se alejó de Sekirei y hace un momento, debería proteger al maestro de las focas? Inesperadamente, en lugar de prestar atención a la advertencia de Kakashi, Sekirei desenvainó su espada. Por un momento, Kakashi pensó que Sekirei iba a luchar contra el Kusanin de frente, pero entonces el maestro de las focas lanzó su espada al aire con un movimiento giratorio. La hoja tenía un brillo extraño de color azul acero y le recordó a Kakashi el color de ojos de Minato-sensei. En ese momento todas las miradas fueron atraídas por la incredulidad y la belleza de la espada. Su mente entrenada rápidamente volvió a prestar atención cuando escuchó un gruñido de dolor. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa cuando vio a Sekirei cavando una especie de bastón, que Kakashi se dio cuenta tardíamente como la funda de la espada, en el estómago del Kusanin. A juzgar por las patéticas náuseas y el ruido de asfixia que hizo, corrió hacia el extremo romo de la vaina a toda velocidad. Sekirei retiró la funda y sostuvo el extremo hueco hacia arriba, la hoja arrojada giró hacia abajo y se enfundó. Kakashi se preguntó para qué servía la vistosa técnica cuando el agarre de Sekirei se desplazó hacia la empuñadura vendada y golpeó con la espada envainada la cabeza del Kusanin con un movimiento cortante, sin darle oportunidad de tomar represalias. ¡Za! El objetivo cayó al suelo húmedo y fangoso con un chapoteo, retorciéndose como una cucaracha moribunda con una cómica hinchazón en la cabeza. ¡Brutal! Tenzou no pudo evitar comentar. Bueno, muchos shinobi confundieron al maestro de focas con un erudito e incapaz de cometer brutalidad. Lo cual fue estúpido porque olvidaron que el pionero del arte de sellar era un clan estrechamente relacionado con el clan Senju, y aunque amaban la paz, también eran conocidos por su monstruoso chakra y su uso creativo. Si uno quería discutir sobre el maestro de focas, no tenía que mirar más allá de Tsunade-sama. Ella era una ninja médica, una maestra de focas y una erudita capaz de golpear cabeza sin sudar. Kakashi suspiró, frotándose la parte posterior de su cabeza mientras su ninque miraba el espectáculo. Estoy de acuerdo en eso. Añadió Pakun. Herm, si no necesitas nada más, nos largaremos ahora Kakashi. Sin esperar su permiso, Pakun y el resto de su manada de ninjas desaparecieron en una nube de humo. Realmente no los culpó. Un, se quiere y kun. Kakashi llamó al maestro de focas que estaba golpeando el cuerpo tembloroso de su víctima con su espada envainada, lo cual era un poco infantil de su parte. Kakashi le recordó inquietantemente a sí mismo cuando tenía 6 años, y no pudo resistirse a golpear con un palo al oponente derrotado y tembloroso de la segunda ronda del examen Chunin. Él está vivo. El shinobi más joven dijo, ¿Lo queremos vivo o muerto? El movimiento de su objetivo se estaba volviendo más salvaje. Vivo. Y el tic cesó. Se quiere y asintió, antes de sacar una etiqueta de su bolsillo y golpearla en la frente de Kusanin, no demasiado suavemente. El hombre se quedó quieto al instante y empezó a roncar. Un sello para noquear a la gente, HM, comentó Tenzou. Eso es muy útil, pero es más como si estuviera durmiendo, ¿qué pasa si se despierta más tarde? Preguntó, con la mano entrelazada para llamar a un palo para atar a su prisionero. Oh, no tienes que preocuparte. Se quiere y le aseguró en un tono que hizo que a Tenzou se le erizara la piel. Nunca despertará a menos que yo lo permita. Tenzou tragó saliva, Herm, su prisionero continuó roncando, durmiendo pacíficamente como un bebé. Kakashi miró al Kusanin con su Sharingan, a juzgar por el lento y tranquilo flujo de chakra, en realidad estaba durmiendo. Este hombre podría ser más débil que ellos, pero aún así es un Hounin y no un holgazán, si se tiene en cuenta su agilidad. Era simplemente escandaloso que este ninja pudiera dormir tranquilamente rodeado de enemigos. Oye. Así que tenemos un chico. Ese era Shisui, Kakashi estaba tan sumido en sus pensamientos, que tardíamente se dio cuenta de que el resto de su escuadrón se acercaba al punto de encuentro. ¿Hm? Este tipo está roncando. Shisui empujó impenitentemente al durmiente Kusanin con su pie. Ni siquiera se movió cuando Shisui lo pateó lo suficientemente fuerte como para hacerlo rodar. Zzzz. Oye. Shisi. Tenzou regañó al shinobi más joven. Da, Shisui se encogió de hombros, no te preocupes, este tipo dormirá incluso durante una estampida de animales. Tenzou parpadeó debajo de su máscara, ¿eh? Es Kanashibari no Fuguin de Sekidei. El sello del demonio del sueño. A Kanashibari le gusta, Kanashibari no Jutsu. Tenzou se preguntó en voz alta, mirando fijamente a Sekidei en busca de una explicación. El maestro del sello negó con la cabeza, Kanashibari no Jutsu es un ninjutsu que restringe físicamente a un oponente, por otro lado, este sello mío manipula las ondas cerebrales del objetivo. Obligando a su cerebro a caer en un estado de sueño profundo. El único ojo de Kakashi se entrecerró, había cerrado el otro ojo para ahorrar chakra. ¿Qué sello tan conveniente? Le indicó a su subordinado que llevara a su prisionero. Asombroso. Se quiere y sacudió la cabeza, solo es conveniente para mí, verás, primero desarrollo este sello a pedido de la división médica de Konoha como un método más seguro para inducir el coma. Y lo logras. Sí, pero, el costo de la activación del chakra hace que este sello no sea práctico en el campo. Así que no recomiendo usarlo a menos que tengas confianza en tu reserva de chakra. Terminó Sekidei. Tenzou frunció el ceño, HM, ¿cuánto chakra necesita este sello? Escuché que la mayoría de los sellos necesitan poco chakra para activarse. Es cierto, Sekidei asintió, sin embargo, este es el tipo de sello delicado que generalmente necesita una entrada equilibrada de chakra para funcionar, y en este caso el chakra necesario para activarse tenía que ser el doble de la cantidad de reserva de chakra de la víctima prevista. Kakashi tarareó ante eso, definitivamente no es un sello para mí, a menos que esté tratando de cerrar a un género estudiante de la academia. ¿Maya, entonces está garantizado que nuestro prisionero no se despertará antes de que lleguemos a Konoha? Preguntó. No, no lo hará. Sekidei respondió con convicción. ¿Hay algún límite de tiempo? Preguntó Kakashi. Sekidei asintió, en teoría no, pero un médico me dijo que para los pacientes que no lo necesitan, no se recomienda dejarlos dormir más de dos días. ¿Y el riesgo es? Supongo que caerá en coma, y será necesario que el médico ninja los despierte. Sekidei les informó. Definitivamente una exageración, sin importar cuán seguro fuera a transportar a un prisionero. Está bien, pero Sekidei Kun, ¿te importaría decirme por qué lanzaste tu espada de esa manera y usaste la vaina para atacar? Kakashi hizo la persistente pregunta por la que no pudo evitar sentir curiosidad. Sekidei respondió con indiferencia. Fue una distracción, Houni no no, aprendí que algo brillante llama la atención, y un shinobi distraído es un shinobi muerto. Punto 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 tiró su arma para distraerse. Kakashi admitió que incluso él estaba distraído por la hoja brillante y la incredulidad de arrojar el arma cuando un enemigo corría hacia ti. Aún así, este novato tuvo muchas agallas para lograrlo. Al día siguiente, oficina de Okage, Kakashi había previsto esto, en lo que Okage preguntaría cómo les fue con la incorporación de un maestro de focas en su equipo. Supuso que este era otro programa como cuando Tsunade-sama propuso el programa de ninja médico de campo, para aumentar la eficiencia de la dinámica del equipo. Sin embargo, no esperaba que Okage-sama preguntara sobre el desempeño de Sekidei en particular, era como si Sandaime estuviera más interesado en el joven maestro de focas que en el resultado de su incorporación a su equipo. Bueno, comenzó Kakashi, me recordó un poco cuando encontramos a Itachi por primera vez. Antes de que Okage decidiera que Itachi estaría mejor en el equipo Toh, hasta que la desaparición que le ocurrió al equipo le hizo devolver a Luchia. Un novato que se adapta rápidamente a su lugar en Anbu, su primera actuación en la misión es impecable, sabía lo que esperaba de su especialización en el equipo, bueno en seguir órdenes y muy creativo, Okage frunció el ceño, ¿te recuerda a Itachi-kun? De alguna manera Kakashi tuvo la sensación de que eso no era lo que Sandaime esperaba. Ah, sí, en la forma en que se adaptan perfectamente a su nuevo rol y en su entusiasmo por trabajar bien en equipo. Aunque, supongo que Sekidei es más animado que Itachi-kun, tan tranquilo pero no tan apagado, Koumori se burló de su especialización, nada. Acalorado o ofensivo y Sekidei le dio una respuesta ingeniosa que hizo reír a todos, Sandaime le sonrió, el Okage pareció complacido por su comentario. Entonces, ¿te gusta la nueva incorporación a tu equipo? Supongo. Kakashi no estaba seguro de cómo responder a eso. Sí, creo que si necesitamos un experto en focas, nos encantaría tenerlo nuevamente. El Okage asintió sabiamente, aunque me alegra escuchar eso, si lo quieres, asegúrate de que Sekidei se sienta bienvenido en tu equipo, después de todo, tiene una gran demanda. Kakashi asintió, ya que tampoco estaba seguro de cómo responder a eso. Así que salió de la oficina del Okage con más desconcierto que cuando llegó. ¿Quién era Sekidei realmente? ¿Y por qué el Okage estaba tan interesado en él? Cementerio Shinobi de Konoha A diferencia del cementerio civil donde estaban enterrados los ciudadanos de Konoha, en sus afueras se encontraba uno reservado para Shinobi. Conocía el cementerio desde su época de academia, que el lugar existía pero siempre quedó fuera de las tareas de mantenimiento del cementerio. Sus instructores no creían que no causaría problemas, pero Naruto estaba seguro de que Sandaime no quería que buscara una tumba con un nombre específico. Uzumaki Kusina Uzumaki Mito Namikaze Minato no fue difícil encontrar la tumba que pertenecía a Okage y sus esposas, incluso estaban ubicadas en un terreno completamente diferente, no lejos de otras tumbas. No me importa que ustedes vayan a casa primero, ¿saben? Les dijo mientras balanceaba el ramo de flores en sus brazos. Shizui, que todavía estaba con el equipo Ambu, mientras el resto de su equipo hacía una mueca, por supuesto que no, te acompañaremos incluso hasta el infierno. Declaró de manera dramática. Naruto no quedó impresionado, aprecio el sentimiento, pero solo estamos visitando la tumba de mis padres, no el infierno. Aunque, no quiero que ustedes se metan en problemas si alguien nos ve. Porque su Okage, retentivo anal, todavía mantenía su pedigree en secreto. Si bien Naruto aprecia la vigilancia de Sandaime por su seguridad, no vio el sentido de ocultárselo hasta este punto. En todo caso, simplemente dolía porque Sandaime no le confiaba su propio secreto. Aunque en este punto ya pasó el punto de dolor y se inclina más hacia el adormecimiento. Está bien, Naruto. Le aseguró Itachi. Simplemente diremos que queremos presentar nuestros respetos antes del 10 de octubre, cuando el cementerio estará demasiado lleno. Naruto suspiró, si tú lo dices. Se estaba haciendo tarde pero no le parecía bien volver directamente a casa, todavía no tenía sueño. Kakashi se dirigió hacia el cenotafio ubicado en el tercer campo de entrenamiento, la piedra conmemorativa era un artefacto familiar para él. Kakashi estaba bastante seguro de que ya podía memorizar cada grieta, corte en la superficie irregular de la piedra conmemorativa, el don de Obito era bueno para memorizar detalles. Kakashi se detuvo en seco cuando vio que la florería de Yamanaka todavía estaba abierta hasta esta hora y un grupo de shinobi que acababa de regresar de la misión estaba comprando flores. Tardíamente se dio cuenta de que hoy era 9 de octubre, un día antes de ese día. Lo contempló por un momento antes de dirigirse a la tienda. Con flores en mano se dirigió hacia el cementerio de Konoha, aunque era mañana no quería lidiar con la multitud. Pasaría el día siguiente en casa y, si le apeteciera, visitaría la piedra conmemorativa. Cuando llegó al cementerio notó que los estudiantes de la academia habían limpiado bien el lugar, los floreros estaban vaciados y no había hierba silvestre a la vista. En silencio felicitó a los mocosos por un trabajo bien hecho. Se sorprendió cuando llegó a la tumba de Okage, había una flor nueva frente a la tumba de Shodai Meyuzumaki Mito. ¡Guau! Kakashi no pudo evitar comentar. El largo collar de flores de Yamabuki parecía desbordarse del jarrón de bambú, contrastando con los pétalos blancos de Suizen. Era una combinación sencilla, no particularmente ingeniosa, pero había gracia en su simplicidad. Todavía era inusual como la mayoría de los shinobi, incluso Kunoichi no pensó mucho en arreglar flores para sus muertos. Parecía inútil, tradición o no. ¿Entonces quién? No reflexionó por mucho tiempo cuando sintió una presencia desde algún lugar más adelante. Él mismo no estaba seguro de por qué, pero por reflejo ocultó su chakra y su presencia, arrastrándose silenciosamente hacia la presencia que sentía más adelante. Luego los vio, tres figuras familiares todavía vestidas con ropa bambú, rindiendo homenaje a la tumba de Yondaime y su esposa. Sekirei, Itachi Shisui, ¿por qué? Se preguntó por un momento, luego recordó que otra tumba visitada por ellos pertenecía a Shodai Meyuzumaki Mito. Oh, como esperaba entonces, Sekirei es, parecía que ya casi habían terminado y esperando que el incienso terminara de quemarse, cinco minutos después comenzaron a limpiar el incienso y todo lo que traían como ofrenda. No escapó a la observación de Kakashi, y trajeron ramen como ofrenda de comida. ¿Eso es todo? Fue Shisui preguntando, estaba muy oscuro porque casi no había luz de luna esta noche. Sí, respondió Sekirei, Kakashi no podía ver su rostro desde este ángulo, pero ese largo cabello rojo era lo suficientemente distintivo. La última cifra que Kakashi adivinó fue que Itachi ató la bolsa de basura y dijo, ¿Nos vamos a casa ahora? Es casi medianoche. El lenguaje corporal de Sekirei estaba cargado de vacilación, me gustaría quedarme un rato hasta, Itachi y Shisui compartieron una mirada antes de asentir en comprensión. Está bien, lo entendemos. Dijo Shisui mientras le daba unas palmaditas reconfortantes en el hombro a Sekire. Pero no te quedes demasiado tarde. Itachi advirtió a su amigo. Últimamente apenas tienes tiempo para ti y no estarás menos ocupado en el corto plazo, así que cuídate. Lo sé, está bien. Se despidieron de él y Kakashi contuvo la respiración cuando Itachi y Shisui pasaron junto al árbol detrás del cual se escondía. Kakashi se avergonzaría si notara sus ojos entrecerrados cuando pasaban, pero no lo hizo. Hubo un largo silencio después de que el primo Uchiha se fue, y Kakashi fue devuelto a la realidad por un suave golpe. Estiró el cuello y vio a Sekirei sentado en el pavimento de piedra frente a la tumba de Yondaime, con las piernas pegadas a su cuerpo mientras el joven Shinobi abrazaba sus rodillas. Luego se escuchó un suave murmullo que no pudo comprender. Luego hubo una profunda inspiración antes de que algo parecido a un sollozo ahogado y destrozado escapara de sus labios. ¿Sequirei? El joven maestro de foca se giró rápidamente, con la máscara puesta y la capucha puesta. Kakashi quedaría impresionado si no tropezara. Sequirei no cayó pero logró sostenerse. ¿Ja, ataque Taichou? ¿Qué estás, haciendo aquí? Estaba casi agitándose. A Kakashi le resultó extraño ver al joven Shinobi que parecía imperturbable en la misión comportarse así. Presentando mi respeto como lo hace usted, parece que tenemos la misma idea de evitar la multitud de visitantes mañana. Ya veo, murmuró Sekirei, la vacilación era clara en su lenguaje corporal. Los ojos de Kakashi se dirigieron hacia las flores, la única ofrenda que Sekirei aún no se había llevado con él. El Tsubaki amarillo parecía casi ahogado por dos girasoles grandes y uno pequeño en el centro, y la flor larga y ramificada que se derramaba fuera del jarrón era Rengyou. El girasol no tenía un color uniforme, uno rojo, amarillo y un naranja pequeño, toda la combinación hacía que el ramo pareciera un sol. Si el jarrón no estuviera empotrado en el altar, a Kakashi le preocuparía que se cayera bajo el peso de todas esas flores. No fue un intento extravagante en Ikebana, y aunque Kakashi no era un experto en Anakotoba, vergonzosamente Obito era más experto en esto de lo que nunca lo sería, se dio cuenta de que estaban llenos de emociones para transmitir a los muertos. Un, Daichou? No estamos en una misión. Ataque-san entonces. Resopló ante el discurso formal. ¿Por qué, eres un Uzumaki formal, no? Un Uzumaki que conocí antes no es tan formal y me llama por mi nombre sin pedirme permiso. Se quiere y se tenso ante eso. Por supuesto que es solo su naturaleza amistosa en lugar de su mala educación, se quiere y tragó, ¿es eso una suposición? ¿Que eres un Uzumaki? Kakashi recibió un asentimiento en respuesta. Lo es, pero estoy bastante seguro de que eres un Uzumaki, aunque no recuerdo que hubiera ningún Uzumaki de la edad de Itachi-kun la última vez, cuando Kusina-san todavía estaba viva. ¿Eh? Kakashi parpadeó, justo ahora el Shinobi más joven parecía estupefacto por algo que dijo. No dijo nada raro, ¿verdad? Quiero decir, tienes el pelo rojo, eres muy hábil en Fuinjutsu para tu edad, y también tu inmensa resistencia. Kakashi enúmero. Creo que es una señal bastante reveladora de un Uzumaki. Hubo un largo silencio después, y Kakashi estaba a punto de abrir la boca para decir algo cuando el joven maestro de focas estalló en una carcajada. Ja, 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 ja. Esto es tan, ja, 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 no puedo creer esta cita, se tapó la boca antes de que el tip verbal de Uzumaki pudiera escapar. No sé por qué te ríes, pero creo que ese es el inconfundible tip verbal de Uzumaki que casi se te escapa. Kakashi señaló casi alegremente. El Uzumaki resopló, bien, a Kakesan, me atrapaste allí. Soy un Uzumaki, pero por favor no le digas a Okage-sama que me descubriste. Kakashi frunció el ceño ante eso, ah, no es mi intención obligarte a ocultarle el secreto a Okage-sama, pero para su tranquilidad sería mejor si cree que nadie en la aldea se da cuenta de la existencia de un Uzumaki, estoy seguro. Sabes por qué necesitamos mantenerlo en secreto. Kakashi pudo pensar en algunos, la mayoría centrados en cierta bola de sol que también resultó ser el hijo de su sensei. Está bien, lo entiendo, aunque me debes una. Porque estoy seguro de que Okage-sama se enfadaría bastante, te descubrirán fácilmente. Para ser justos, realmente no lo estoy intentando. Por supuesto, después de todo, ese vibrante cabello rojo hasta los hombros solo estaba cubierto por una capucha. Se quiere y tampoco mantuvo en secreto su gran reserva de chakra. Después de todo, mi clan está casi olvidado, y para ser sincero, estoy bastante enojado con la academia, Ufusio ya no está incluido en la historia. Kakashi hizo una mueca por dentro, sabía por qué fue omitido en su lección de historia. Konoha estaba intentando con todas sus fuerzas ocultar el secreto, incluso a costa de dejar a su futura generación sin idea de su alguna vez eterno aliado. Estoy seguro de que sabes por qué. Oh, por supuesto que sé por qué, no parecía particularmente amargado, solo resignado. No tiene sentido mirar el pasado y arrepentirse, simplemente vas a reprimirte. Kakashi frunció el ceño ante eso, y aún así, todavía estás aquí, mostrando tu respeto por Mito-sama y Kusina-san. Presentar respeto es diferente. Se quiere y se giró para mirarlo completamente ahora, esa máscara de la bandera parecía esperuznante en una noche nublada. ¿Es eso lo que te confirma mi sangre? Los ataques fruncieron más el ceño, por primera vez la voz de Sekirei sonó como si estuviera disgustado. Sí. Suspiró, vaya, ni siquiera puedo visitar la tumba de mi familia en paz. No es de extrañar que Okage-sama ni siquiera me dejara, Kakashi casi se ahoga ante esa sombría reflexión, Sekirei. Está bien. No se lo diré a Okage-sama, puedes seguir visitando a tu familia aquí, no tienes que preocuparte. Era su mayor consuelo poder hablar con sus seres queridos fallecidos, no podía imaginar cómo se sentiría si le quitaran eso. Sekirei lo miró fijamente con una mirada extraña, al menos su lenguaje corporal tenía ese tipo de impresión para Kakashi. Aunque estoy seguro de que me has entendido mal en alguna parte, gracias, supongo, el uzumaki prosiguió arrastrando las palabras, vacilando antes de romper el prolongado silencio. ¿Puedo preguntarte algo? El ataque parpadeó antes de encogerse de hombros, adelante, no te prometo que te responderé. Está bien, es algo de lo que no espero una respuesta. Le dijo a Kakashi crípticamente. Ve, ataque Kakashi, ¿cuánto tiempo piensas dejar que su muerte te agobie? El temblor recorrió sus venas como un glaciar frío ante la pregunta directa que Sekire hizo con tanta indiferencia. No me pesan. Si se oí se sorprendió por lo enojado que sonaba. Quería sonar seguro pero no pudo evitarlo. ¿Es así? Quizás no te das cuenta de que los hace ser, antes de que Kakashi pudiera refutar eso, añadió. Recordar está bien, hablar con la lápida si te reconforta también está bien, así es como te las arreglas y que así sea. Sonaba resignado y Kakashi de repente sintió una culpa familiar porque Uzumaki quería transmitir algo, pero Kakashi simplemente no pudo evitarlo. Y. Sekire y se dio la vuelta, sin embargo, vivir en la culpa y cuestionarte qué pasaría si no te trae nada más que dolor. ¿Era este chico un lector de mentes? Incluso si de alguna manera descubriera el pasado de Kakashi, ver a través de él era otra cuestión completamente diferente. Sabía que no había nada que pudiera hacer por la muerte de Minato-sensei y Kusina-san en aquel entonces, y Rin decidió morir por su aldea. Sin embargo, Obito era un problema completamente diferente, Obito murió por él. Era egoísta, condescendiente y demasiado preocupado por seguir las reglas. El conjunto de reglas que deberían tirarse por la ventana, porque qué sentido tenía seguir las reglas si tenías la sangre de tu camarada en tus manos. Si se hubiera preocupado por el trabajo en equipo y la amistad de la misma manera que Obito, su amable amigo podría haber sobrevivido a esa misión. Grifo los ojos de Kakashi se abrieron cuando vio una hoja brillante en forma de Tomoe justo en frente de su cara, golpeando su diadema. Él reaccionó, retrocediendo con una explosión de chakra. Que, con Fsa, el finjutsuiden que estaban reservados a los miembros del clan Uzumaki. Sin embargo, el de Sekirei era diferente al de Kusina, el color era dorado más intenso en lugar de pálido y la hoja en la punta le recordaba a Kakashi el Tomoe de Sharingan. Si yo fuera un enemigo ya estarías muerto. Sekirei le dijo suavemente. De verdad, Kakashi. Debe estar alucinando porque aunque la voz era diferente, el tono y el tono eran los de Minato Sensei. Deberías prestar atención. Mina, antes de que pudiera terminar, otra hoja de Tomoe giró amenazadoramente ante él. No sintió ninguna intención hostil, pero se dio cuenta de que era algún tipo de advertencia. No fue él quien se vistió aquí. ¿Lo obtuviste? Sekirei preguntó después de retirar su Konfsa. Seguro que no había peligro, Sekirei simplemente colgaba la cadena en su cara, pero no era menos desconcertante cuando uno tenía el doloroso recuerdo de haber sido arrastrado por la misma cadena en aquel entonces. Juró que nunca más volvería a hacer un comentario sexista al alcance de Kusina. Otra evidencia de que genio no significa sabio. Sí, lo hiciste. Solo, no agites tu Konfsa en mi cara. Kakashi hizo un movimiento de espantar con su mano con ira. Me distraigo fácilmente cuando la gente saca a reducir mi problema. Para ser justos, esto no era una omisión y Sekirei no era un enemigo hostil. Y escuché suficientes sermones sobre que no querrían esto para mí. Se quiere y se burló, bien, y no te voy a dar eso. Porque ya sabes, los muertos están muertos, y cualquier cosa que pensemos sobre lo que quieren al final es solo nuestra imaginación. Al final, lo que hiciste es lo que hiciste. ¿Quieres para ti? Señaló. Kakashi entrecerró su único ojo ante eso, sabía lo que estaba haciendo, imitando a Obito como una especie de tributo por su amigo caído. No era el deseo de Obito sino solo suyo. Al mismo tiempo, sabía que no podía ser tan amable como Obito, quien realmente ayudaba a la gente por la bondad de su corazón en lugar de por la mentira descarada que Kakashi hacía de sí mismo. Kakashi no se avergonzaba de admitirlo, por eso Obito incluso en la muerte siempre fue mejor persona que Kakashi. No hay nada malo en eso, ¿verdad? ¿Es eso lo que piensas? Honestamente, es bastante simple, dejas que tu pasado te dicte. ¿Puedes decir honestamente que has cambiado en algo? Si antes fue como un golpe sólido en el estómago, esto fue más bien un golpe mortal. No podía negar que debido a la muerte de su padre se obsesionó conseguir las reglas por un deseo egoísta de protegerse a sí mismo, ¿qué es tan diferente ahora si protege a sus camaradas debido a la muerte de Obito? No se trata de lo correcto o lo incorrecto, pero se agradan a sí mismos. No como shinobi sino como persona. No respondió a eso porque si lo hacía sería un rotundo no, y había pasado años odiándose a sí mismo por dejar morir a su preciosa gente. Se quiere y continuó. Alguien que vive para los demás y se olvida de vivir para sí mismo no vivirá una vida plena, si eso no es faltarle el respeto a su sacrificio no sé qué es. No había nada que Kakashi pudiera decirle en respuesta a eso, pero conocía muy bien los sentimientos que brotaban de su corazón, vergüenza y culpa. Se quiere y solo suspiró, tomando su silencio como negativo. Bueno, aparentemente este es un esfuerzo bastante inútil por mi parte. Murmuró antes de alejarse. Espera. Se quiere y. El Uzumaki dejó de caminar y estiró el cuello para que Kakashi pudiera ver el perfil de su rostro enmascarado, una pregunta silenciosa. ¿Por qué me cuentas esto? Ante eso se frotó la nuca, gimiendo. A decir verdad, yo tampoco estoy tan seguro. Parecía casi avergonzado. Pero Ataque-san, no hagas que lo que te dije esta noche cambie nuestra relación de trabajo. Lo que sea que dije al final sigue siendo la opinión de otros, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Kakashi sudaba, soy solo yo o este Uzumaki tiene un cambio drástico de humor. Parecía casi indiferente. No recuerdo que Kusina-san tuviera este movimiento lunar incluso cuando estaba embarazada. Aunque supongo que mi razón principal, solo estoy pasando un mensaje. Le dijo a Kakashi. Entonces Kakashi se dio cuenta de que esta conversación comenzó ni siquiera una vez que Sekirei se atribuyó el mérito de lo que dijo como suyo. No había ninguna opinión o pensamiento que fuera suyo, la forma en que hablaba era más como recitar una especie de guión. ¿De quién? En respuesta, Sekirei simplemente inclinó su cabeza hacia la tumba, antes de irse con un remolino de hojas. Te regreso a la torre eso es tan malo, se quejó Naruto, resistiendo su impulso de hacer pucheros. No puedo creer que lo hayas dejado pasar. Itachi se encogió de hombros, para ser justos, no tenemos derecho a detenerlo. Y no es que no tengas ganas de hablar con él en privado. Añadió Shisui con una sonrisa. Naruto miró a los primos Uchiha antes de suspirar. No estoy, refunfuñó, no estoy reclamando créditos por lo que le dije esta noche, estaba pasando un mensaje. Él insistió. No tengo derecho a sermonearlo y no soy un hipócrita al negarlo. Soy tan culpable como él por apegarme a los muertos y al pasado. Naruto, son tus padres y guardianes leales, señaló Shisui, y aún así no te veo actuando como un espantapájaros frente a una piedra conmemorativa. Fue una interpretación bastante irónica del nombre de Kakashi, admitió Shisui. Durante horas, y adquiriendo el mal hábito de los muertos y haciéndolo mal. Naruto miró fijamente la cara de enojo que hizo Shisui, y notó que Itachi estaba haciendo su propia versión de enojo en la que sus labios se curvaron hacia abajo 2 milímetros y sus ojos se entrecerraron. ¿Entiendes que bien? Llega tarde a todo, a menos que la vida de alguien esté en juego o una orden de locaje. Entiendo que está tratando de copiar a Obito Nii-san, pero ataque ni siquiera ayuda a las abuelas a sacar a sus gatos de los árboles o a llevar sus compras. Shisui explicó con un resoplido. Si quiere honrar a Obito Nii o algo así, al menos debería hacer la parte de caridad, mientras Obito Nii llega tarde, al menos su excusa no son mentiras y es por bondad de su corazón. Naruto recordó en su mente a Luchia que tanto quería a su padre, un niño con un buen corazón natural y una sonrisa optimista. Le recordó a Naruto su antiguo yo un poco, no, mucho. ¿Es eso así? Y Obito Nii nunca llegó tan tarde. Naruto casi no podía creer que Itachi se uniera a Shisui. Si, como mucho llega media hora tarde y se disculpa sinceramente por ello. Añadió Shisui, recordando una vez que tuvo que esperar dos horas cuando Okage les pidió que fueran a una misión juntos. El ataque tuvo el descaro de caminar hasta su punto de encuentro, con la nariz enterrada en su pornografía y murmurando sin arrepentimiento acerca de llegar tarde sin acelerar el paso. Luego les dijo que estaba ayudando a las abuelas con la compra y se perdió en el camino de la vida. Shisui estuvo muy tentado de corregir el fallido intento de Kakashi de copiar a su primo, pero no fue tan mezquino como para dar un golpe bajo. Especialmente cuando Kakashi parecía haber sido golpeado en la cara cuando notó que Shisui, que estaba apartado del equipo y practicando la supresión de su chakra, era parte del equipo. Aún así, Shisui estaba molesta. Naruto sudó una gota, debería preocuparme que Shisui y, hasta cierto punto, Itachi tengan más problemas con la falta de precisión de ataque Kakashi al imitar a su primo que con la parte de imitación en sí. ¿Había oído que la imitación era la forma más alta de respeto, o era adulación? Al propio ídolo. Como la imitación de un maestro de focas era la forma más elevada de herejía en su arte, no lo entendió. Y tampoco consiguió ataque, al menos no más que su padre, e incluso el acuerdo de su padre debería haber expirado a los 9 años. Está bien, cálmense ustedes dos. No es que Itachi lo necesite, estoy más preocupado por cómo actuaría a mi alrededor en la próxima misión a la que me una. No es que a Ataque Taichou le guste entrometerse. Itachi lo sabía bien, porque cuando preguntó sobre el Sharingan trasplantado fue como caminar sobre cáscaras de huevo con el ataque. Incluso entonces, el ambu fue bastante vago al responder a Itachi, y lo más probable es que respondió porque pensó que se lo debía al primo de Obito. Suspiró, eso espero. Naruto miró hacia el cielo nublado, la luna creciente de esta noche era inquietante y le recordaba un poco a la pupila de Kurama. Yo solo, quiero que escuche el último pensamiento de mi padre para él, para que Kakashi empiece a vivir para sí mismo y libre de culpa. Aunque al final lo que Kakashi haría con ese consejo aún dependía de él. El padre de Naruto creía que Kakashi podría lograrlo algún día, Naruto no era tan optimista. Después de todo, Ataque Kakashi había hecho un trabajo ejemplar evitando esos problemas durante años. Aún así, su padre creía que su alumno podría superar esto y, a pesar de su inexistente fe en Ataque Kakashi, a Naruto le gustaría ver si eso era cierto. La torre de sellado Muramasa, si tan solo esa enfermedad terminal no te hubiera atrapado, yo mismo te habría matado. Akurei murmuró para sí mismo mientras desempolvaba documento tras documento. Habían pasado semanas y no veía ni una sola página útil en el gabinete de Muramasa. Shion empezó a sudar. Tousan, no tiene sentido maldecir a Muramasa-san ahora, ¿verdad? Lo hay. Si continúa dándome problemas incluso más allá de la tumba. Shiseo a Kurei, ojeando el documento de Muramasa. Solo porque Minato-kun no tiene a Satori, piensa que estaría bien poner el sello para estabilizar a Satori en algún lugar aquí sin decirme dónde está el maldito documento. Ese idiota, me pregunto de dónde sacó esa confianza que Satori terminó con él. ¿No podemos simplemente hacer un nuevo diseño? Me encantaría que el propio Muramasa no tardara cinco años en diseñar ese sello suyo. Si Muramasa tomó tanto tiempo ni siquiera quería imaginar cuánto tiempo les tomaría hacerlo ellos mismos, diablos, ni siquiera comprendían a Satori completamente. Seguro que sabían lo que hacía, pero ¿cómo funcionaba en la cabeza y la red de chakras de alguien? Ni idea. Shion miró el gabinete reservado solo para Muramasa, Herm, pregunta, ¿por qué este gabinete está tan desordenado? Obviamente Muramasa no es la persona más ordenada, genio maestro de sellos y herrero o no. Akurei respondió rotundamente. El joven Shionmitsu se encogió, ¿es así? Ahora entiende que Naruto-sama tiene su tendencia a entregar papel desordenado para su proyecto paralelo. Cuando hizo el sello, será más rápido si lo sabemos. H.M., a diferencia de Naruto-sama, creo que comenzó a despertar a Satori cuando tenía 18 años, Akurei se frotó la barbilla. Para empezar, Satori no es un linaje, por lo que es bastante aleatorio. Shion recogió su tupido cabello y Akurei contuvo una risa porque su hijo mayor se veía gracioso con ese peinado. Su hijo heredó el cabello rizado y tupido de su esposa y, afortunadamente para sus nietos, Mu y Adla no heredaron el cabello de Shionm, sino el cabello liso más dominante de su clan. 18, Shionm se cayó, sin darse cuenta de la línea de pensamiento de su padre. Espera un minuto, Muramasa-san no regresó a Konoha para establecerse cuando tenía casi 30 años. ¿H.M.? ¿Sí? Él mismo no recordaba el año exacto. ¿No es eso malo, a mitad de camino en el desarrollo del sello es llamado al Capitolio para ser uno de los 12 guardianes? Señaló Shion. ¿Incluso trajo consigo sus notas sobre Satori Seal? Intentó recordar la conversación casi olvidada sobre la foca que buscaban. Como Shinobi y maestro de focas tenía buena memoria, pero todavía era difícil decir que algo había pasado hace más de 30 años. Escena retrospectiva Aku, Saje, ¿pueden ayudarme con este sello? Preguntó Muramasa, recogiéndose el cabello en coletas. Su gemelo, Sanjetsu, sudaba. Muy bien, y nuevamente ¿por qué Saje es mi nick? Akurei es el nombre de la hierba, así que tendréis matchi, Akurei lo interrumpió, está bien, detente ahí, Sanjetsu, si cuestionas la lógica de Muramasa estaremos aquí todo el día, estaba hablando por experiencia aquí. Muramasa sonrió y sus ojos se dirigieron a sus coletas gemelas, sorprendentemente no fuera de lugar en él a pesar de que tenía veintitantos años y era un hombre. Tu cabello, Sanjetsu, no cuestiones la locura de Muramasa, simplemente déjalo en paz. ¿Por qué su gemelo nunca consigue una pista para ignorar la excentricidad de Muramasa? Especialmente el gusto por el peinado extraño que heredó de su madre, Senju Touka. Aparentemente el Senju quería una hija y como Muramasa era bastante bonita, chicos, ayúdenme por favor. Giró su rostro hacia ellos, sus coletas rubias se balancearon siguiendo su movimiento. Un día de estos Muramasa debería sentir algo cuando alguien comentara sobre su peinado. Dejó su trabajo en el tribunal debido al estrés, por lo que, en teoría, debería saber cómo sentirse insultado. Muy bien, ¿dónde está tu nota en este sello? Este parecía ser un sello complicado. ¿Eh? No está aquí, así que tal vez todavía esté allí. ¿Dónde está? Capitolio, por supuesto. Punto punto punto, ¿dejaste tus notas de sello en la capital? Creo que sí. Fin del flashback a Kurei tembló cuando se dio cuenta. Muramasa. Shion suspiró, Tousan, tu presión arterial. No es nada nuevo cuando se trata de Muramasa-san. Callate, Shion. Envíe a alguien al Capitolio a buscar las notas. No puedo creer que nos hayamos olvidado de las notas de ese imbécil durante años. Así fue como un Naruto cansado y atontado, despertado por una Kurei muy nervioso, se disculpó con su maestro porque, debido a un retraso inesperado, Naruto-sama tuvo que esperar pacientemente durante un mes al final. Afortunadamente, a su cariñoso maestro no parecía importarle, y murmuraba sobre el estudiante idiota de su padre y era demasiado pronto para lidiar con otro problema. Entonces Naruto no pidió explicaciones. No sabía cómo explicarle a Naruto-sama que su idiota abuelo dejó sus notas, la sangre vital de un maestro de focas, en la capital y ahora los miembros de Onda y Shion, quien se llevó la peor parte, estaban buscando el notas faltantes sin mucho éxito. Muramasa el idiota había dejado casi todo en su antiguo barrio en el palacio Wow y regresó a Konoha solo llevando tres espadas, algo de ropa y dinero consigo, y pensó que era una buena idea dejar todo lo demás atrás. Solo clasificar los trastos de Muramasa llevaría días. No le había contado a Naruto-sama sobre su parentesco con Sanguineo no tan lejano con el Uchiha y estaba aún menos preparado para explicar que Muramasa estaba un poco tocado en la cabeza. Afortunadamente, Naruto-sama no pidió explicaciones incluso después de estar sobrio. Naruto-sama estaba completamente distraído por su fiesta de cumpleaños y el caos resultante, especialmente cuando el hijo de Kagami pensó que era una buena idea desafiar a Tokusa a un juego ridículo para hacer la fiesta más alegre. En el que el juego involucraba un tubo largo de acrílico transparente, una herramienta de sellado para la investigación del que no tenía idea de qué taller los robó Shisui, luego una cucaracha viva retorciéndose y la planta de enredadera más cariñosa del jardín de Naruto-sama. Akurei no estaba seguro de cómo diablos Shisui logró convencer a Naruto-sama para que le prestara la vid plateada Tabisan. Y hace apenas unos días, el hijo de Kagami dijo tonterías acerca de demandar a la planta de Naruto-sama por acoso sexual y les exigió que se mantuvieran alejados de su castidad. La fruta no cayó muy lejos del árbol, Shisui era tan dramático como Kagami. Por una vez, Akurei estaba agradecido, así que por el bien mayor arrojó a Tokusa a los lobos llamados la creatividad de Uchiha Shisui para causar estrados, y observó a su estudiante, el sacrificio de Tokusa valdría la pena, soplando una cucaracha atrapada en un tubo transparente para ir en dirección opuesta. Hasta que su cara se puso roja como un tomate mientras la enredadera de Tabisan temblaba debajo de su camisa y les hacía cosquillas a Andos. No, no hay. ¿Dónde estás tocando, pervertido? Shisui, ¿estás acusando a un pervertido de plantas? Son plantas mutadas. Ja, ja, ja. Naruto-sama, ayuda, Tabisan es, ten piedad. ¿Y la cucaracha? Les recordó amablemente el punto principal del juego, alejar la pobre amenaza de su orificio. Tokusa sopló tan fuerte como pudo y Shisui se lo devolvió. No perderé. ¿Por qué siguen jugando a este estúpido juego otra vez? Alguien de la multitud se preguntó. Idiotas. En verdad, el hijo de Kagami era un genio creando caos como su padre. Y como cualquier verdadero Uzumaki, Naruto-sama no podía apartar la vista del caos y el caos que se desarrollaban. El día siguiente, Tokusa, Naruto dijo arrastrando las palabras peligrosamente, ignorando la persistente sensación de que había olvidado algo y que este era Akurei tratando de hacerlo olvidar. Pero por su vida, no creía que valiera la pena preocuparse. ¿Por qué escuché de Akurei, quien escuchó de Yamanaka dono de todas las personas, que según su hija pusiste a dormir a la mitad de su clase? Este constante dolor de cabeza desde el final de su primera misión Andu tampoco ayudaba a su estado de ánimo. Tokusa se inquietó. Uzuri aparecía avergonzada, bueno, traté de detener a Tokusa, joven maestro. Créeme, lo intenté, pero ya sabes, Tokusa, una vez que el chico Shiumitsu comenzó con Fuinjutsu, despotricaba una y otra vez con una jerga técnica que nadie por debajo del maestro de sellos de primer Dan podía comprender. También eliminó toda emoción de su discurso, a pesar de que estaba hablando de la maravilla de su arte. Una vez que Akurei comentó que Tokusa podía dormir incluso al títere de Danzou con su lección y, como lo demostró Sae, el entrenamiento de Danzou no pudo ayudarlo a mantenerse despierto. Había una buena razón por la cual Tokusa, que a pesar de ser más joven, era tan hábil como su hermana, pero por su vida no podía enseñar. El propio Naruto no podía comprender cómo Tokusa hacía que Fuinjutsu pareciera aburrido. Tal vez fue el prejuicio de su Uzumaki pero, es Fuinjutsu. El arte de escribir tu imaginación y hacer la realidad. Era el pozo de posibilidades infinitas y griega. Está bien, detente ahí. Ya estoy harto de que cantes alabanzas al maldito Fuinjutsu. Kurama protestó desde lo más profundo de su mente, lo tuve cuando estaba dentro de Mito, tu madre y ahora tú también. Punto 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 eso salió mal. Kurama refunfuñó, paso demasiado tiempo dentro de los humanos, ustedes empiezan a corromperme con su asquerosa forma de procrea, Kurama, me detendré, pero tú también, esto se está poniendo raro para ambos estuvieron de acuerdo y Naruto volvió su atención a sus vasallos. En cualquier caso, aparte de unos pocos candidatos. Lo cual era un grupo ridículamente pequeño considerando que había casi 100 estudiantes recibiendo la misma oferta. Esperamos que no vaya bien, pero no puedo aceptar que sea porque no pueden permanecer despiertos durante su conferencia. Lo siento mucho, Naruto-sama, suspiró, entiendo por qué pasó esto el primer día con el tercer año, Tokusa comenzó y cuando terminó ya se te acabó el tiempo. ¿Pero qué pasó con el segundo, cuarto y quinto año en los días siguientes? Estaba ocupado con la misión, así que no tenía idea, y la misión ámbulo distrajo lo suficiente como para hacerle olvidar preguntar. Para ser justos, ningún informe al respecto llegó a su escritorio. Bufuria tragó, un, intenté controlar los daños, pero, me llamaron para una misión de emergencia, así que pasé el trabajo, así que Tokusa, y Wafune san y griega. Shion ni fueron los que se fueron. Naruto se daría una palmada en la frente si no fuera por el dolor de cabeza que ya estaba sufriendo. Tokusa era malo simplificando explicaciones, y Wafune podía ser divertido enseñando pero era propenso a desviarse y al final no llegar a ninguna parte, mientras que Shion, adivina de quién obtuvo Tokusa su habilidad de enseñar. Sabes, no hay nada de malo en asignar a alguien con un rango inferior al 2 Dodam, incluso un estudiante en el año de fundación, en todo caso, podría relacionarse mejor con un aficionado. Uh, su cara decía. ¿Por qué no pensamos en eso? Aunque la desventaja sería que tal vez no pudieran responder a todo lo que los estudiantes curiosos y traviesos les lanzaran. Recostándose en el respaldo de su silla, suspiró cuando la silla crujió. Por cierto, ¿quién hizo el arreglo? No podía ser Akurei porque el viejo Shionitsu había estado fuera de control durante los últimos días y encerrado en la sala de archivos. En realidad, quien sea voluntario para el trabajo y libre, esta vez Naruto cedió a la tentación y se palmeó la cara. Sabía que era solo un proyecto paralelo que no era una prioridad, y la mayoría de los ocupantes de la torre lo ven como caridad. Aún así, quería que la torre se integrara más con Konoha y atrajo al clan Uchiha en el proceso. Itachi y sus padres todavía estaban evitando el problema con su clan, porque molestar a la enojada colmena en la que se había convertido el clan Uchiha era peligroso. Por su parte, su gente era poco entusiasta y la mayor parte del tiempo simplemente lo complacían. Del lado de Itachi y Shisui, estaban lidiando con una bomba de tiempo a la que llamaban clan. Yemitsuji esperaba resultados en un año. Inhaló profundamente y se dijo que debía dar un paso a la vez en lugar de quejarse de su problema. Muy bien, lo primero es ver si podemos organizar otro seminario. Y esta vez, tragó. Iré a la academia y elegiré al maestro de focas para que lo lleve conmigo. Si quisieras hacerlo bien, a veces no puedes delegárselo a otra persona. Academia Shinobi en la reunión mensual de instructores se llevó a cabo hoy en la academia e Iruzka nunca estuvo tan impaciente esperando el segundo martes del mes. Se había estado preparando para esta reunión para compartir su hallazgo con sus compañeros y aprovechó la oportunidad en el momento en que llegó su turno de hablar. Explicó su preocupación por la disminución de la calidad de la educación en la academia, que al principio disminuyó para dar cabida a los niños civiles después del ataque del Kyuubi. Ahora que estaban recuperando lentamente su número, realmente tenían que acelerar el ritmo. Uno de los instructores principales asintió sabiamente ante su argumento y luego señaló que primero tenían que pasarlo por el OKG, e incluso entonces cambiar el plan de estudios a antes de la tercera guerra era un cambio demasiado drástico. Incluso los niños del clan tendrían problemas para seguirlos, y no había manera de que pudieran imponer este cambio a los estudiantes de más de tercer año. Por eso me gustaría proponer un programa en el que daremos a nuestros estudiantes la oportunidad de una especialización temprana. Iruzka comenzó. Hasta ahora, solo la división de sellado muestra su interés en nuestros estudiantes, lo cual es una pena ya que, hasta donde yo sé, no son la única división con poco personal. Por ejemplo, Medignin tiene una gran demanda todo el tiempo, y si logramos organizar un programa cooperativo con la división médica, sería una gran ayuda para Konoha. Incluso si no todos los estudiantes pasan el examen Genin, todavía tienen la oportunidad de ser médicos. No era ningún secreto que en la aldea Shinobi nunca había demasiados médicos, especialmente en Konoha. Se podría decir que su victoria en la segunda y tercera guerra Shinobi se debió a su fuerza médica superior. Incluso en períodos de paz nunca hubo escasez de solicitudes médicas, tanto de Shinobi como de civiles. Así que me gustaría que intentáramos contactar a otras divisiones para realizar un seminario como lo hizo la división de sellado, e incluso si tuviéramos que abrir una clase adicional para tener tiempo, creo que valdría la pena. Terminó Iruka. Comenzaron a discutirlo entre ellos, susurros y murmullos llenaron la sala de reuniones. Entonces, aparte de la división de sellado, le preguntaremos a Okagesa, Iruka sacudió la cabeza, no, me gustaría que solicitemos a la división de sellado que repita su seminario. Y esta vez me gustaría que informemos a nuestros estudiantes primero, para prepararlos sobre lo que esta oportunidad significa para sus carreras. Sabía que en la vida Shinobi se desaconsejaba darle de comer con cuchara a su estudiante, pero Iruka también sabía que había un momento para hacer concesiones. Especialmente si beneficiaría a su pueblo a largo plazo. Como respondiendo a su oración, un mensajero ninja les envió una carta informándoles que la división de sellado estaba interesada en otro seminario, prometiendo una prueba de una lección básica sobre el arte de sellado para darles a sus estudiantes una muestra de su especialización. ¿Les preguntaste de antemano? Sin embargo, estaban desconcertados porque la carta estaba marcada como de emergencia. Iruka sacudió la cabeza, no lo hice. No podía creer su suerte, casi tenía miedo de que la división de sellado estuviera tan decepcionada con sus estudiantes y no les diera otra oportunidad. Especialmente cuando más de la mitad de sus alumnos se quedaron dormidos mientras Tokusa les enseñaba las maravillas de su arte, una pena ya que aunque Iruka no podía entender todo era muy interesante y esclarecedor. Esa reunión se suspendió y, a favor de Iruka, el instructor Chunin nunca se había sentido tan realizado desde que aprobó el examen de instructor. En su alegría, Iruka nunca notó los ojos entrecerrados de sus amigos de cabello gris y los celos puros que torcieron el rostro del otro Chunin en una fea mueca de desprecio. Al día siguiente, Torre del Sellado hoy era la cena tan esperada y continuamente retrasada con la familia de Itachi, y Naruto estaba bastante nervioso por eso. Había preparado regalos y revisado fragmentos de los recuerdos de sus padres, que no eran muchos, como referencia. Hasta ahora sabía que el padre de Itachi era cercano a su padre, al igual que sus esposas. A Fugaku le gustaba el saurio en la temporada de otoño y secretamente le divertía la afición de Itachi por el dulce. Mikoto aprendió a cocinar de su madre y pensó que Kusina no tenía miedo. No es exactamente información útil para dar una buena primera impresión, pero lo intentaría. Sabía cómo actuar como heredero de Uzumaki en presencia de otros miembros del clan, pero no iba a la casa de Itachi sino como el mejor amigo y compañero de equipo de Itachi. Mientras picaba distraídamente su desayuno con su palillo, se preguntó. ¿Cómo se debe actuar nuevamente en presencia de los padres de un amigo? No tenía idea alguna. Naruto-sama. Recibimos una carta, la academia ya nos respondió. Bufuria anunció con entusiasmo, y Naruto casi se ahoga con su té caliente de la mañana. ¿Ya? ¿No enviaron la carta ayer mismo? Bufuria envió la carta a través de un mensajero ninja y la marcó como emergencia, una exageración, y declaró que cualquier cosa proveniente de su joven maestro debería ser tratada como emergencia. Después de terminar su bebida, abrió y escaneó la carta. Naruto no estaba seguro de si era una buena señal o no que la academia los recibiera con los brazos abiertos una vez más. Tardíamente se dio cuenta de que responder a la petición de la academia significaría entrar en la institución, de la que quería salir desesperadamente, una vez más. Maldita sea, tal vez no debería hablar demasiado rápido sobre volver allí. Por otra parte, no iba a incumplir su palabra incluso si tuviera que enfrentarse a la academia una vez más. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.